Xochitl Gálvez no esperaba esta humillación. Lo que mal empieza, mal acaba. Y es que a Gálvez le fue como en feria, en el evento donde se convirtió en la oficial candidata hacia la presidencia de la oposición. ¡Un saludo y un mensaje! ¡Aberta México! Pero fue tan humillante y tan ridículo cada uno de los momentos en el evento que Marco Cortés se vio en la obligación de tratar de desviar la atención lanzando un comentario al aire que terminó siendo aún más perjudicial. Y es que con esto se exhibió la peor mentira de toda su campaña. Y en la desesperación de la oposición por ver completamente desmoronada su esperanza, asaltaron el sistema computacional de Palacio de Gobierno para atacar directamente a López Obrador. El presidente lo afirmó de esta manera y los siguientes comentarios de Xochitl Gálvez confirman la sospecha. Que la verdad está en juego porque enfrentamos a un gobierno prepotente y arbitrario que calumnia a personas de bien e intimida a críticos, periodistas y opositores. Es un gobierno que encima pretende imponer su voluntad confundiendo a la sociedad con mentiras. Es un gobierno que siembra cizaña para cosechar rencor. Un país que se polariza políticamente es un país que se atrasa económicamente. La pluralidad política no puede verse como un motivo para ello. La democracia nos brinda las reglas para encontrar un piso común en nuestra diversidad, como sociedad y como país. Esa pluralidad está en riesgo ante un régimen que sólo tolera el pensamiento único. Por eso sostenga que nuestra libertad está bajo vida, verdad y libertad. Resultan irónicos y hasta burlescos los comentarios de la representante de los partidos más represores de toda la historia. Y es que recordemos que fue el PRI quien orquestó los hechos históricos más dolorosos de la República Mexicana con la represión de los estudiantes críticos de Ayotzinapa y de Tatelolco. A Xochitl Galvez se le debería de caer la cara de vergüenza cuando se habla de la libertad de expresión porque probablemente si por ella fuera no solamente acallaría a los críticos y a los medios de comunicación sino que ahora se especula que está organizándolo contra el mismo presidente. que ya hackearon las computadoras de la mañanera ya se llevaron este sí ah sí sí fue hackeo fue hackeo fue hackeo fue hackeo todo aquí todo aquí se aclara presidente justo sobre este tema entonces se llevan los datos gran escándalo no este no 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 pues ya ya este este no porque porque nosotros vamos porque nosotros tenemos nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas pero por qué lo hacen por qué es el hackeo bueno para este tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos censuramos somos dictadores acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más especialidad en el mundo pero todo va a ser así todo va a ser así es muy probable muy probable que claudio x gonzález si este y toda la la red de opositores a la transformación y prepárese porque el discurso de berta galvez se tornó cada vez más peligroso y de terror salió a defender a instituciones como el poder judicial si al poder judicial al que recientemente se destapó que es quizá el más rata de todo méxico o que es lo que quiere xochitl galvez convertirse en presidenta para entregarles 15 mil millones de pesos cada año para sus caprichos pero quizá quien le dio la orden a galvez de defender al instituto fue marco cortés porque recordemos que el panista sacó un documento donde sacaba el plan de repartirse entre los de la oposición cargos dinero y hasta las supuestas instituciones independientes en la próxima elección no sólo está en juego qué partido político ocupará la presidencia o tendrá una mayor presencia en el congreso lo que está en juego no es quien forma el gobierno lo que está en juego es la división de poderes y los contrapesos democráticos morena más que continuidad lo que quiere es un rompimiento a nuestro orden constitucional quieren fundar un régimen sin contrapesos quieren un poder que no esté obligado a rendir cuentas quieren individuos con pocos derechos y muchas obligaciones nuestros adversarios quieren fundar un nuevo régimen que es totalmente ajeno a los principios y valores que defiende un sistema democrático no sólo estamos aquí para ganar una elección estamos aquí para defender la democracia fue un esfuerzo de décadas y generaciones lo que nos permitió a los ciudadanos tener elecciones libres en definitiva una colega de Felipe Calderón de ese del que todo México habla que cometió fraude electoral carece de toda calidad moral para hablar de democracia y es que cuando la situación no podía estar aún más bochornosa Marco Cortés se encargó de empeorarlo le echó porras a la perdedora asegurando que las encuestas de AMLO mienten su mentira más grande es creer que Xochitl Galvez llegará a ser presidenta pero a los mexicanos no nos van a ver la cara y a los únicos que se están engañando son a ellos mismos Xochitl si fuera real las encuestas que dice el presidente y el gobierno no te atacarían no te estarían difamando un día sí y otro también no estarían tan preocupados amigas amigos tenganlo claro esta elección se va a apretar y esta elección la vamos a ganar no tengan la menor duda vamos a ganar porque tenemos a la mejor candidata hoy sí ya candidata vamos a ganar porque la tenemos pero también tenemos al mejor equipo Xochitl el presidente cuando ganemos no va a aceptar que perdió el presidente nunca ha aceptado que pierde vas a contar porque eso es lo que hicimos alguien nos hizo favor de taparles el hocico después de decir tanta tontería que ella personalmente representa porque no es una persona ingenua que se deja usar no ella es corrupta ella ha hecho negocios al cobijo el poder ella es ratoja de paradojas ella es clara ella odia al pueblo ella lo desprecia ella representa a cabalidad pero se las daba de buena ondita se las daba de progre se las daba simpática y cada vez desesperada porque su campaña no funciona pues acude más a la línea que el tomandante Borolas con más Cortázar hicieron en 2006 de la polarización y la provocación ojalá que Xochitl Galvez haya disfrutado muchísimo su ceremonia porque será la única que tendrá se calentaron los ánimos en el INE porque encontraron dinero chueco de Xochitl Galvez se acabó se derrumbó por completo la aspirante presidencial de la oposición y es que por mucho tiempo mantuvo la farsa que le acaba de destapar el diputado morenista Sergio Gutiérrez en plena sesión del INE y es que sacó a la luz pública que Xochitl Galvez se burló de todo un sistema económico y trató de engañar a los mexicanos viéndoles completamente la cara con la mentira de su declaración patrimonial lo que expuso no fueron precisamente bienes muy humildes pero al parecer lo que en realidad posee Xochitl Galvez es muchísimo más escandaloso de lo que cualquiera imaginaría que en algunos casos hay un evidente sesgo de algunas consejerías hacia la aspirante a la presidencia de la república la precandidata Xochitl Galvez y esto lo comento y viene un poco en el contexto de lo que decía la consejera Zavala porque recientemente se dio a conocer la excesiva evolución patrimonial que ha tenido la precandidata desde que ha ocupado cargos públicos y se presume que estos ingresos y recursos están siendo empleados por Xochitl Galvez para impulsar su aspiración presidencial por ejemplo sin embargo documentó que Xochitl Galvez nunca informó sobre la empresa denominada OMEI Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes que ella misma fundó con su marido lo cual es una irregularidad de quien debió reportarlo en las declaraciones patrimoniales que está obligada como servidora pública el dato no es menor porque la empresa OMEI entre 2015 y 2023 facturó más de 400 millones de pesos mediante 36 contratos con dependencias públicas ante estos hechos solicitamos que bajo el modelo de análisis de riesgos y el enfoque estratégico en los procesos de fiscalización la unidad técnica revise los verdaderos ingresos que la precandidata ha tenido con fines de apoyo en su precampaña el agarrón fue inmediato un panista no toleró escuchar las verdades de Xochitl Galvez y por esto reaccionó incontrolablemente furioso al grado de que dijo incoherencias insinuando que vivir de la política era algo malo bueno Xochitl Galvez seguramente quiere la silla presidencial para cobrar cacahuates porque no le basta con los mil cuatrocientos escúchelo bien mil cuatrocientos millones de pesos que recibe de sus negocios chuecos así lo destapó el presidente Andrés Manuel López Obrador que están vinculados recursos públicos del gobierno federal y de los gobiernos del estado a estas campañas de las corcholatas de Morena y hoy de Claudia Sheinbaum pero aquí venimos y escandalizar sobre alguien que sí ha desarrollado su trabajo de manera honesta y de manera responsable y que tuvo la capacidad de no vivir de la política que no es malo tampoco siempre y cuando no se vive como las corcholatas de no vivir de la política de haber creado una empresa y esa empresa hasta el día de hoy fiscal y hacendariamente está en orden y que no se venga aquí como el representante de Morena a tratar de desacreditar el trabajo que por años ha realizado una mexicana honesta una mexicana honesta aunque les pese porque esas mexicanas quisieran tener en el partido político Morena que desafortunadamente pues no es así y vienen aquí con sus pancartitas a hacerse los chistositos cuando debían de traer una pancarta como esas pero diciendo de dónde vienen los recursos que utilizaron todos todas sus corcholatas de Morena en este proceso electoral y no tan solo espectaculares bardas todo México fue testigo todo México fue testigo del descaro del desvío de recursos que cometió Morena a través de sus corcholatas para hacerse publicidad y eso sí ahí se quedan calladitos el pan está tratando de verle la cara a los mexicanos intentan que nos traguemos el cuento de que la doctora Claudia Sheinbaum robó dinero para su campaña esto nada más como una estrategia sucia y desesperada porque en cada una de las encuestas se afirma que Morena gana no únicamente la preferencia para la silla presidencial sino que todo México va con el plan C están expresando los representantes de la oposición niveles de frustración estamos ante la presentación de este informe que señala que retrata que habla de las encuestas que ahora pretenden descalificar minimizar contextualizar en algo que no tiene razón de ser todas las encuestas todas 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 desde el reforma hasta la que ustedes quieran ponen muy por encima y con mucha contundencia y con mucha claridad el triunfo de Claudia Sheinbaum hoy la última del día de hoy refleja con mucha claridad 30 puntos 30 puntos 30 puntos de diferencia y eso es lo que les espera el día de la jornada entonces estos niveles de frustración los lleva a generar este discurso falto de contexto y con incluso temas que nos sorprenden mencionan por ejemplo el caso del Estado de México caray ganarles con 9 puntos desde cuando dejó de ser una paliza fue una paliza la que les dio la maestra del fin en el Estado de México y el hecho de que ustedes digan que pudo haber sido con más fue contundente clarísima los dejamos en la lona y lo mismo va a suceder este este 2 de junio en la próxima elección Berta Galvez es mañosilla y le gusta lo bueno habló de su humilde declaración patrimonial de una forma bastante modesta comentó de una casita roja de 9 millones por aquí otra casita heredada por allá otro departamentito por acuyá y comentó también los 16 millones que reciben sus empresas pero esto como si fueran cacahuates sentabeando lo que tiene y a pesar de que no fue nada humilde la declaración de Xochitl Galvez López Obrador afirma que esto apenas es la punta del iceberg recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos mil cuatrocientos millones de pesos estamos hablando de como de pues ciento ciento veinte millones por año y hay que ver quiénes son esos desarrolladores entonces dicen no pues también este ustedes pues claro que no sabíamos y estoy seguro que el director de Banóboras no sabía hay que preguntarle creo que con agua está también pero cosas menores entonces lo mejor es que se tenga a conocer todos los contratos cada vez que Xochitl Galvez intenta ser su propia abogada del diablo termina zurrándola más y es que en aquella ocasión en la que le preguntaron precisamente acerca de estos mil cuatrocientos millones de pesos se la tragaron completamente los nervios se puso tan mal que terminó dividiendo el valor total de la empresa en un ciento treinta por ciento ande pues porque encima de esto no quedó muy claro si su hija ahora es la directora de la empresa porque se tuvo que quitar el enorme peso de ser tan millonaria que se lo pasó a su más cercana pero después decía que la hija era también dueña del veinte por ciento era socia era directora no lo tenemos claro ni siquiera Xochitl lo tiene claro porque las mentiras tienen las patas cortas ¿Eres directora de tu empresa todavía o ya no? No la que es directora es mi hija ella es la representante legal yo solo soy accionista y yo digo ¿por qué tengo que dejar mi empresa? o sea ¿quieren que me dedique a vivir de la política? yo he declarado absolutamente todo mi esposo tiene un DEPA de que era soltero es socio del treinta por ciento de la empresa yo soy socia del ochenta por ciento de la empresa mi hija es socia del otro veinte por ciento ¡qué bruto fue calicero! tengo una casa en el pueblo de adobe que dejó el abuelo tres cuartos en Pachuca tengo una casa de interés social medio que me costó setecientos mil pesos que la compré a crédito como a partir del dos mil cuatro estuve pagando el crédito muchos años y hoy tengo una casa que vale ocho millones novecientos mil pesos que la pagué pues obviamente tengo que comprobar de dónde la pagué a este ritmo Xochitl Galvez va a llegar más rápido al tambo que a las elecciones esto es alerta México yo soy Tecaxin Sierra recuerden seguirnos viendo para mantenerse alerta y mexicanos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros por la patria el presidente y nuestros hijos venceremos yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima no olvides compartir el video en tus redes sociales también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y las notificaciones